Buenas tardes, buenas tardes Voy a cantarles amigos Una cumbia muy hermosa Que le confusió una joven Ella y va por nombre rosa Es una mujer bonita No hace falta quien lo diga Porque los que la conocen Quien sabe que no es mentira Porque me bailé No les quisiera llevarla de compañera Porque me bailé muy elegante Ella se mueve como la tía Porque me bailé No les quisiera llevarla de compañera Porque me bailé muy elegante Ella se mueve como la tía Un saborcito para el saborcito Saludos Tiene un cuerpo muy bonito Y unos ojos soñadores Por eso muchos quisieran Ser dueño de sus amores Es una mujer bonita No hace falta quien lo diga Porque los que la conocen Quien sabe que no es mentira Porque me bailé Todos quisieran llevarla de compañera Porque me bailé muy elegante Porque me bailé muy elegante Ella se mueve como la tía Porque me bailé Todos quisieran llevarla de compañera Porque me bailé muy elegante Ella se mueve como la tía Música 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 Música